Música Bueno pues este es un máster en Smart Cities en ciudades inteligentes es la primera edición de este máster que organizamos desde la Universidad Católica y es un máster muy especial por el hecho de que parte del mismo se va a llevar a cabo en una Smart City de gran prestigio como es la de Rivas Bacia Madrid Música Un alumno realmente muy interesado en varios ámbitos pero fundamentalmente en mejorar el funcionamiento y la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, de sus conciudadanos porque realmente el principal objetivo de las Smart Cities es este Música Música Se trata de una formación semipresencial en la que los alumnos llevarán a cabo concretamente seis jornadas presenciales cuatro de ellas en Rivas, una en Madrid y otra aquí en la Universidad con motivo de la presentación de los trabajos fin de máster al final del curso y pasarán por él muchísimos profesores de reconocido prestigio Música Música Pues el máster tiene distintas salidas profesionales En principio la principal podría ser el trabajar en departamentos relacionados con la tecnología por ejemplo, empresas de electrónica, empresas consultoras, ingeniería, empresas relacionadas con el planeamiento urbanístico Música Música Música